De la cartilla. Se dio la salida, dispareja, salió último el caballo 12, cuéntamelo niño. Rápidamente Mr. Inaga, se robó el saque con dos cuerpos, señor Ramos. Se le acomoda en el segundo, Rayo Rojo en el tercero, en el cuarto lugar. Viene avanzando por el centro, Ice Tari. Adelante se mantiene siempre Mr. Inaga. Señor Ramos está segundo, afuera Ice Tari. Se acomoda en el tercero, la Antouraz está en el cuarto, en el quinto lugar. Va quedando indicado 23, adelante está Mr. Inaga. Afuera el ejemplar Ice Tari, está buscando Señor Ramos. Queda en el tercero, entran en la recta final. Adelante está Mr. Inaga, mantiene la delantera con dos cuerpos y medio. En el segundo Ice Tari, por la parte de afuera, tratando de llegarle pegadito a la tabla. Mr. Inaga, mantiene cuatro o cinco cuerpos. Ice Tari defiende el segundo, señor Ramos en el tercero, la Antouraz cuarto. Adelante está fácil siempre el caballo Mr. Inaga. Segundo señor Ramos, después Ice Tari, la Antouraz. Indicado Rayo Rojo en el último lugar, el caballo Sahara Burj. Gracias. 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 Gracias.